Mi equipo estudia el cáncer de colon y en particular por qué estos tumores se vuelven agresivos, son capaces de disaminarse por nuestro organismo y eventualmente generar metástasis, que son la principal causa de muerte por este tipo de cáncer. Este año ha sido importante por un descubrimiento, en concreto por la caracterización de la enfermedad residual. Muchos de ellos recaen y desarrollan metástasis a lo largo de los años y esos pacientes en mal pronóstico. Esta es una fase de la enfermedad que no conocíamos y gracias a esta investigación ahora pensamos que vamos a ser capaces de poder atacarla y quizá algún día curar, prevenir la formación de metástasis. Este es un equipo internacional de gente joven, muy ambiciosa, todos ellos con la misión de investigar el cáncer de colon y de hacer progresos, de avanzar en nuestro conocimiento de la enfermedad para algún día poder aportar soluciones a los pacientes. El principio de humanidad, porque sin duda nuestra tarea intenta aportar soluciones a gente, a pacientes que sufren esta enfermedad y por tanto esta es una de nuestras principales motivaciones. Y en segundo lugar, por el principio de la universalidad y por tanto, aunque la investigación se hace de forma local en nuestro laboratorio, si un día somos capaces de curarla, desde luego esto beneficiará a toda la humanidad, a todos los pacientes, a los pacientes en todo el mundo.